Báilalo Ay, báilalo, báilalo Bump on every day, bump on the bass line Confident, you never get the climb Man, come off and take your take time One seat and step landing Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar Resclando arena con sal Yeah, come on Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar Si tú me dejas sentar Yeah Yo tengo lo que tú buscas Alienta tanto que asusta Sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Te gusta, bebiendo fuego En el suelo, gritando estrellas En el cielo, y te diré Lo que quiero Si tú te quedas conmigo Volando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me vayas yo me lo haré Donde tú vayas yo me lo haré Te daré Toda la noche te daré Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, cuatro Calypso One, two, three Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Calypso Un, dos, tres Calypso Te daré Calypso No tan poquito pa' que te vuelvas loca Esa mirada tuya no se equivoca Un, dos, tres, ta buena Anyway, I demidia, you know I took the top Top down, all in your town, we live it up Still got an attitude and I don't give a what Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up We're the things that's up, y'all I get techo They're my moves, so they're done just better You know we never lie Pull up to the front, but we're coming through the back Yo tengo lo que tu busca Calienta tanto que asusta Sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Viviendo fuego en el suelo Quitando estrellas en el cielo Te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Hablando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de noche Lo que me pides yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Cali solo Si tú te quedas conmigo Si tú te quedas conmigo Si tú te quedas conmigo Hablando esta mañana Corremos el riesgo de despertar en mi cama Lo que me pides yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calipso Te daré Calipso 1, 2, 3 Calipso 1, 2, 3 Calipso 1, 2, 3 Calipso Te daré Calipso 1, 2, 3 Calipso 1, 2, 3 Calipso 1, 2, 3 Calipso Te daré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!